Cielo Serrano 2022 Rosalo, Rosalo Y es el príncipe de la cumbia cancunera, está en el semana Es Grumo Cielo, Cielo Cerrado Siempre, contigo Yo llevo en el alma una verdura Dolorosa espina que me mata Es que tu partida me tortura En silencio llora mi dolor Fuiste tu mi ser y mi esperanza Dueña de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tu la dueña de mi amor Quiero adiós que vuelvas algún día Para poner fin a ese tormento Solo tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada mía Para sin calmarte a sufrir Yo llevo en el alma una amargura Dolorosa espina que me mata Es que tu partida me tortura En silencio lloro mi dolor Fuiste tu mi ser y mi esperanza Dueña de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tu la dueña de mi amor Quiero adiós que vuelvas algún día Para poder fin a ese tormento Solo tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada mía Vuelve pronto, vuelve amada mía Para sin calmarte a sufrir Si es que tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada mía Para sin calmarte a sufrir Para sin calmarte a sufrir Gracias por ver el video.